Bueno, ha llegado uno de los momentos que más ganas tenía de hacer en este canal, y es comentar mis impresiones de Buffy la cazavampira, la serie, la mítica serie. Yo me la vi hace un tiempo, creo que fue en plena pandemia, en plena pandemia me la vi y muy sorprendido con el resultado, porque me acabó encantando y convirtiéndose en una de mis series favoritas. Hay un par de amigos míos a los que les encanta, y principalmente las vi con ellas porque yo sabía que posiblemente si a esta gente le gusta la serie, que está chula. Y bueno, vamos a comentar un poquito el hilo de toda la serie. Este vídeo posiblemente sea un poco largo, creo que no empecé a comentarlo desde la primera temporada, fue aparecido en la tercera o lo que sea, pero bueno, no pasa nada. ¿Vale? Fans de Buffy cazavampiros, por favor, os espero en los comentarios para leerlo y compartir opiniones y demás, y ya está. Este vídeo sobre todo, ya te digo, yo sé que hay dos amigos míos que posiblemente vean este vídeo, porque son unos fricazos de la serie y se lo gocen como yo me gocé la serie gracias a ellos. Así que muchísimas gracias, chicos. Vamos al lío. Comentando las impresiones de Buffy, la cazavampiros. ¿Ves? Como yo decía, voy por la tercera temporada, la primera temporada me entró como un tiro, la segunda se me quedó atascada hasta que Ángel se vuelve un higüepuda, y la tercera, vamos bien. Ahora lo único constante que he visto es este meme, que es, maldita sea Sander, creo que sinceramente es de los personajes que más coraje le tengo de toda la serie. Lo de Sander no lo aguanto, es un personaje que a mí me cae muy mal, pero muy mal. Sander me cae muy mal, yo sé que era hijo de su tiempo, pero a mí es un personaje que me cae muy mal, que me cae muy mal, y me sigue cayendo mal, no ha cambiado. No lo aguanto. Encima está con Willow, es verdad que estaba con Willow al principio, hostia, es verdad. Es verdad que Sander estaba con Willow poniéndole los cuernos a Cornelia, y a la otra. O sea, es verdad, es verdad. Era mucha mandanga la tercera temporada, ¿eh? Me estoy acordando de esto. Era mucha mandanga la tercera temporada de Báfrica hace vampiros, ¿eh? Ojito, 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 ¿eh? O sea, ojito, ¿eh? Fight y el tribal, ¿en qué momento creíamos que los tribales quedaban bien como tatuajes? Pues es verdad. O sea, no conozco a nadie que ahora le, los tribales lo lleve bien, la verdad, no sé yo, esa moda por suerte, esa moda por suerte pasó ya, pasó, y gracias al cielo, porque, madre mía, madre mía. Lo mejor que me va a pasar este 2020 es que Oz, perdona, Willow, hay Oz, tío, Oz. Oz era el hombre lobo, ¿no? Creo. ¿No? Sí, Oz era el hombre lobo. No me acuerdo, es que hay muchos nombres que no me acuerdo. Pero sí, Oz era el hombre lobo. Ay, señor. No me quedaba nada a mí todavía. No me quedaba nada todavía, tío. Es que, vamos. El drama Ángel y Buffy muy adolescente y muy comprimido. Muy zipe, quizás, pero baja por la garganta como... La madre de Buffy acompañándola en la caza. Ay, es que la madre de Buffy era muy buena, tío. Era muy buena. No me acuerdo lo de Hansel y Gretel, sería un capítulo. Hostia, ¿verdad que Sanders se acostaba con la otra? Sanders se acostaba con Fate. Es verdad, es verdad. Fate era un personaje muy, muy, muy construido o muy mal. A ver, es que era... Es que era mala. Es que era mala. Es mala con avaricia y va... Eso es. Tú también te acuerdo con lo que decía. Estoy claro. Es que la mataron a Tolero, pero era estupidez. Es que por eso Sanders me caía tan mal. Es que por lo menos Fate es mala y iba de cara. Pero Shander es malo y es tonto, o sea, es que... Y sí, mi personaje favorito era Cordelia, tío. Yo aquí no sabía que Cordelia se iba al spin-off de Ángel, tío. Y la verdad es que la serie, para mi gusto, pega un bajón. Después de eso, ¿eh? Ángel volviendo a ser malo, tío. Es que el Ángel malo molaba muchísimo. Era un cumbío, era un cumbío. Es en plan un malo que mola mucho. Y lo de... Es que sería con Fate, tío. Es que esta serie se entregaba al salseo. Y al drama más puro, más... Teenager, o sea... Qué placer de serie, de verdad. Qué placer de serie, o sea... Es que... Claro, la parte buena sería con Buffy. Y la parte mala con Fate. Es que es un combo. Es que es un combo. Para diferenciar. Ángel, Ángelus. Idiota soy. Ángelus le acaba de meter un puñetazo a Sander. Es que, claro, yo en este punto de la serie, yo no podía estar de acuerdo con... Yo todo lo que fuese mal a Sander, yo estaba a bordo. Aunque me acostase en otros... Me voy a mover un segundo. Aunque me acostase en otros momentos, ¿sabes? A mí lo de Sander sufriendo era increíble para mí. Claro, lo que hemos dicho antes, justo en el pasado, que Fate tenía un tribal y claramente era del mal. Tremendo de polo twist, me esperaba cero que Ángel estuviera fingiendo que... ¡Ah, es verdad! ¡Es verdad! ¡Que era un girito! ¡Hostia! ¡Es verdad! ¡Era un girito! Que Ángel era malo, que se estaba fingiendo. ¡Qué bueno! Uy, va. Hostia, le acabo de meter al micro. Perdón. Por los deslibatos. ¡Hostia, es verdad! No me acordaba. Es que... Esto me sirve también para repasar la serie, ¿eh? No crees tú. Bus de Cazavampiros, temporada 3, episodio... No sé qué... A ver. Es que no lo vais a poder ver vosotros, pero bueno. No, no lo voy a buscar porque es que no lo vais a poder ver. Cordelia es lo mejor de la serie, tú mereces un spin-off, un piso y una saga de películas. Estoy totalmente de acuerdo, sigo estando. Sí. Es tremendamente eso, que en la siguiente temporada ya no estaba Cordelia a partir de la cuarta. Y te lo hacían, Josepe, te lo hacían. Te la quitaban de en medio. Y sí, la batalla del estricto de la tercera temporada es... Era muy fuerte. Quiero dar las gracias a UAT para educar mi vista, conseje y mierdoso, para que ahora pueda acertar gráficos de PS2 en una serie sin problemas. Como ya me pido de final. En general, la tercera temporada es muy superior a las anteriores. Está muy bien trísimo y va con todo. Bravo a por la cuarta, señores. Es verdad que Pedro Pascal salía en Buffy. Y de hecho lo comenté. No sé si... No, no tengo el este. Lo comenté... Me lo comentó hace poco una amiga que se acordaba de ese momento cuando le pide la foto y me dijo, Pedro, ¿qué hace aquí Pedro Pascal? Madre mía, Pedrito. El papucho de todo internet, tío. El papucho de todo internet. El Pedro Pascual. Pascual. Pascual, sí. Empezamos por la cuarta temporada. Lo peor que me estoy viendo es venir una fiebre de los vampiros. Eso significa volverme a ver la saga de Crepúsculo. Incluso volver a verme True Blood. Este es mi descenso. Además no recuerdo terminar True Blood. Recuerdo llegar a la tercera o cuarta temporada y dejarlo. Y te voy a hacer un spoiler del futuro, Josep. Mírame. No vas a ver. La saga de Crepúsculo te llegaría. Te verías Crepúsculo. Es más, te leerías Crepúsculo por primera vez después de esto. Pero... True Blood no. True Blood te verías la primera temporada. Recordarías porque la dejaste. Porque se vuelve un peñazo. Se vuelve un peñazo enorme. O sea, la primera temporada ya es cuesta arriba de cojones. Así que... True Blood me parece a mí que nunca sabremos el final. A no ser que lo veamos entre los resumos y nomás. O algo así. Pero bueno. Oz versión hombre lobo. Acostándose con una mujer lobo. Voy a poner este vídeo porque estaría buenísimo. Sí. Es que era muy... Había cosas muy locas en esta serie. Había cosas muy, muy, muy locas. A ver, también te digo. Estos cuernos caen en colchón. En plan Willow le puso los cuernos. Antes siendo consciente y él se lo ha puesto. Pero siendo un novelo que se controla a cero. Es verdad. Eso es cierto. Yo recuerdo que Willow le puso los cuernos. Entonces... Y Oz... Pues bueno. No se controlaba. La tensión sexual entre los lobos. Madre mía. La pobre cara de Willow. Los lobos. Madre mía. El salsemo. Es que era muy salseante esta serie. No puede ser. Oz le dice que tiene empatía. Porque sabe lo que está pasando. Y Willow no es comparable. Pero... Es verdad. Tío. O sea. Es que al final Oz recogía cable. Porque no quería hacerle daño a Willow. Pero es que realmente... Era Willow la que se había completado mal con ella. Es que Willow es un personaje... Cuanto menos debatible. También. Hostia. Verdad que hacía un hechizo despechada. Tío. Hostia. Me estoy acordando muchísimas cosas. Recoge cable con la despedida. Que sí me gusta. Me gusta mucho cuando muestran. Woofish en torpe. Es como que es súper mono. Madre mía. Puedo escuchar los carnidos de Witte Bessender. Acercándose a Willow de la ruptura con Oz. Es que era un... Qué personaje más odioso. De verdad. Quiero que es el personaje que más he odiado de una serie. De verdad. Aun siendo prota. Es increíble. Espera que mejor Sander al enterarse que Will es el mismo. Lo de los universitarios militares cazavampiros. Me he quedado con el... Hostia. Ahora viene... Ahora viene el... Spike. Ahora volví a Spike más fuerte que nunca en esta temporada. Spike teniendo un gatillazo vampírico. Hostia. Es que ahora viene el salseo de Spike. Tío. Hostia. 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 Lo que se viene ahora, chaval. Hostia. 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 Paso. Déjame la nascarate. Mejor. Qué me veo. No lo pillo. No lo pillo. No lo pillo. 2020, perdón. No lo pillo. Ah, ¿cómo? Atravesado con flechas. Es que este personaje, tío. Era un... Es un personajazo, tío. De verdad. El capítulo de Willow cagándole a los chistos empieza flojo y aparece una mierda, pero ¿cómo remonta? ¿Cómo remonta? Lo malo de algunas tramas de momento es que algunos problemas se solucionarían actualmente con un móvil. Esto es un problema. Ahora, describir guiones de mierda, tío. Que la mayoría de los problemas se solucionarían con un móvil. ¿Ves? Lo de Pedro Pascal en Buffy. Tweet por los amigos de Sesión Discontinua, para que lo veáis. El capítulo 10. Hostia, del silencio. Qué tremendo capítulo. Qué tremendo capítulo. Muy Doctor Who. Lo recuerdo muy Doctor Who. Es que es verdad que que Doctor Who y Buffy tenían muchas similitudes en muchísimas cosas. Ya lo mantengo, ¿eh? Lo que pasa que que sí es verdad que Buffy acabó más perjudicada porque sí es una serie que claramente necesita un final. Mientras que Doctor Who puede ser Ardaí, cada Doctor puede ser un este diferente. Entonces, pues, con Buffy como un horror no va a ser La Cazadora de Vampiros. Y eso tiene que ser complicado, ¿eh? Para hacerlo. Pero bueno. A mí, a mí, a mí, a mí me cae fatal. Me cae fatal. Fate volví a esta temporada. Cuando Buffy y Fate luchen. Pelea de gatas. Yo esperando este momento o esta temporada. Esta serie es muy buena. La se llama Galaban, ¿vale, chicos? Por si queréis verla. Entre cambio de cuerpos. Cosa que creo que pueden pasar en este capítulo. Que Fate se vuelva buena y aprendan a no guardar el rancor. Cosa que espero que pase. Que Fate se liga con Spike desde el cuerpo de Buffy. Gracias, señor, por los alimentos que vamos a recibir. Es que era tremendo. Este capítulo era muy fuerte, tío. Este capítulo era muy tocho, tío. A favor de Fate diré que falla con el cambio de cuerpo. Tenía que dar un morbo. Pues sí. El que he hecho de cambio de cuerpo. El idioma es idioma en inversión en empatía. Empieza a pensar que esto es un crossover oculto. Hostia. Es que este capítulo era raro de cojones, ¿eh? Ah, no son ellos. Rollo, bollo, Willow. Y se lo puede decir. Oh. Este momento que descubrí que Willow iba a ser bisexual, tío. Qué fuerte. Y es verdad. Yo es que siempre he sido de la opinión de que los capítulos de 40 minutos no deberían... Que las series de 40 minutos ya deberían de eliminarse. En plan de... Una serie para mí tiene que durar media hora, cosas así. 40 minutos es demasiado, tío. Y, bueno, a fin, me hizo recuperar mi amor por estas series, en cierto modo. Aunque tampoco mucho, ¿eh? Tampoco mucho. La vuelta de Oz, cuando Will empieza a salir con Tana, es telenoversca. Funcionará, obviamente. Es que esta serie es muy telenovela. Es muy telenovela, tío. Esa serie era. La verdad que Riley se enfrentaba a Ángel, creo, ¿no? No lo aguanta ni una mierda. El señor deja... Ah, es verdad. Con el Frankenstein Terminator este que tenía al final de la temporada cuarta. Es verdad. Es que el final de la tercera temporada era muy bueno. Es uno de los mejores finales, ¿eh? De los que han tenido de la temporada de Buffy. Es que el final de la tercera temporada era muy bueno. El de la cuarta se quedaba un poco... Buff, ¿sabes? Pero bueno. Ah, el capítulo de los sueños para cerrar la temporada. Ese capítulo estaba muy guapo. Y claro, estoy todavía de acuerdo con eso. Cerrar una temporada con eso y no empezarla raro. No sé si es que en Amazon Prime, que es donde vi la serie, se equivocaron a numerarlo. No lo sé. Pero bueno. El del este... Bueno, el episodio musical, que es buenísimo, ¿no? Sí. En conclusión, la tercera temporada tiene episodios muy buenos, pero una trama principal muy floja. También tengo que decir que la pelia final de la temporada me ha recordado un poco la cabaña del bosque. Muy bien. Hostia a Buffi contra Drácula. Capítulo bien, pero que podrían sacar más chicha al Drácula. Espera, Buffi, tienes que... Ah, esto es cuando se descubre lo de la hermana de Abafi, tío. Cuando se descubre lo de la hermana de Abafi, yo me quedé loquísimo. Me quedé en plan de... ¿Cómo? ¿Cómo? Es una cosa que dices tú. ¿Qué? Porque es una cosa muy guapa, si lo piensas bien, a nivel de argumento. Porque es una cosa que realmente a ti te puede colar. En plan de que nunca hayan hablado de la hermana. Porque bueno, porque no tiene relación o lo que sea. Y de repente te la encuentras que llega allí de vuelta a tu casa porque estaba con el padre. Y te lo crees, tío. Y te lo crees. No, no me niego a que la hermana de Abafi sea Xander. Este meme es Zoro. Anja. Dios, Anja. Qué personaje, tío. Anja. Dame el rollo Willow Contala, que es lo que necesito. Ay, amigo, ¿cómo te vas a arrepentir de eso en el futuro, chaval? Da una de la hostia, tío. Y aquí está ya el salseo Spike con Buffy. El salseo Spike con Buffy. La mala temporada era más rubia que estaba. Mamadísima, ¿no? Claro, es que lo de Dawn viene al final, que era la llave, ¿no? La temporada viene fuerte, sí. A mí y Adam también salen Buffy. El capítulo de origen de Spike está muy guapo. Qué bajona. Hostia, la madre de Buffy. Es verdad que era aquí. Es que la serie no te dejaba de golpearte. Es que la serie era un constante dolor, ¿eh? O sea... O sea... Hombre, lo de que Raleigh se... Por supuesto. Josepe del futuro, del pasado, ya te digo seguro yo que sí que era para eso. Que era que... Que Raleigh y Buffy eran una mala mierda porque Spike y Buffy tenían que chingar. Es que tenían que chingar. Es que eso era imposible. ¿Está entiendo en viento que vienes de rebufo? Yo siempre metí todo mi hilo metiéndome con Sander, tío. Porque me caía fatal. ¿Me da pena que Buffy rechace a Skype? No, no te va a dar pena, amigo. Se lo merece. Aunque el salseo mole, que rechace a Spike es lo mejor que podía pasar. Spike era un capullo. Es que Spike se ganaba muchísimo en la serie. Y es un personaje muy molón. Lo de la madre sí es real, tío. Es que eso no lo vi venir, tío. No lo vi venir. Es que es muy duro el capítulo ese. Es muy duro el capítulo de la muerte de la madre de Buffy. Ese capítulo es durísimo. Durísimo. Yo lo recuerdo de las cosas más fuertes de la ficción que yo he visto. En plan de toma. Porque no lo ves venir, tío. Es que no lo ves venir. Es que... Bueno, y... Willow volviéndose... ¿Qué ha pasado aquí? Uy, se ha vuelto loco esto. Aquí. Willow volviéndose loca por la magia negra. También. Que al final sea Willow la mala de la temporada. Ese también fue... Caballo de Troya. Fue caballo de Troya. Fue caballo de Troya total. Es tremenda esta temporada. La quinta temporada era fuerte. Maldita pobreza. Odio ser pobre. Lo odio. Ay, qué malo en mí, gatitos. Este es peta. Gatito. Qué malo. He visto un atisbo de ganas de chingar con Spike en los ojos de Buffy. Lo he visto y no podéis negármelo. Ay, es que... El capítulo musical... Ah, entonces el capítulo musical es más adelante, entonces. Vale. Es que el capítulo musical estaba muy, 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 muy guapo. El beso entre Buffy y Spike. Es que estaba aquí en este capítulo. Dios, cuántas alegrías ha dado Buffy caza vampiros, de verdad. Temporada dramática, pero qué placer. Lo del pago son gatitos, el buenísimo. Eran muy buenos los del pago son capítulos. Willow la mala de la temporada. Yo ya me lo leí aquí. Ya me lo leí aquí que Willow se vaya a tomar por culo. Eh... Esta serie es de... Eh... Spuffy. O sea, Spuffy era este. Spuffy, tío. Spuffy. Era tóxica. O sea, la relación de Buffy y Spike, tío, era lo más tóxico que yo he visto en la televisión en mi vida, tío. Y ahora sí era placentera. Y suki no debería ser placentera porque debería ser horrible. Pero es que era muy placentera la relación de Buffy y Spike. Es que era... Buffy invisible follándose a Spike. Es que es increíble. Es que nos dieron cosas en esta serie. Maldito sea, Sadler, es que... O sea, maldito sea, Sadler, es que... Era el meme. Era el meme. Y lo de Anja, tío, lo de Anja con Sadler es increíble, tío. Sadler lo tenía todo y dice, tío, pasárselo por el foro, tío. Y va. Acerté. Pero te dije que la mala iba a ser Willow porque Tari iba a morir. Y se iba a volver loca. Y efectivamente. ¿Esto por qué me dijeron que mi venida habla a Fibersa? Me lo dijo aquí mi amiga Laura. Mira cómo también hace el tema. Es que Tari es un personajeazo y lo muere de mierda. Como esa no la hace justicia. Es que es solo para justificar que Willow se vuelve a mal. Me parecen las pocas cosas que tiene mal en la serie. Ah, o sea, tenía que... Sí. La verdad es que sí. Sí, 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 sí. Es una mierda que Tari muera. Lo sigo pensando ahora mismo. Y realmente... Es increíble. Willow con el pelo negro. Willow con el pelo rojo. Da un velando al cadáver de Tari. Imaginarlo. Se me ha puesto... Tío, es que... Era tremendo. Hostia, Clem molaba mucho. Clem molaba mucho, tío. Yo estoy estudiando muchísimo esfuerzo. Pero es que Clem es tremendo, tío. Vaya personajazo, no, tío. Esta serie, tío. Cómo una serie tan buena ha podido salir de una persona tan capulla. No lo entiendo, de verdad. No lo entiendo. De verdad. No entiendo. Chander luchando con la fuerza del amor. Al final todavía necesitábamos la... La verdad es que al final era muy anticlimático. Era muy anticlimático. Al final, con todo lo que pasaba. Entiendo las jugadas. Pero... Va fichando maestra. Ya estábamos en la penúltima temporada. Va fichando maestra de Down. Lo es... Lo es... Lo de que hubiese más cazadoras, tío. Hostia, qué buena es esta serie, de verdad. Es que me están veniendo nada más que flashback, tío. Qué buena es esta serie, tío. Qué buena es esta serie, de verdad. Qué buena era. Qué buena... De verdad, si no habéis visto Buffy cazadoras a vampiros, tenéis que verla. Es que es guapísima. Que venían todas las cazadoras que había por ahí y se volvían incluso a contar con Fate. Que tenía que ser mala otra vez para cagarse a... Diez cazadoras a vampiros para tres vampiros. Qué barbaridad. Espera, va, entra. Es que de verdad. Es que de verdad. Y cuando vuelve Ángel, de verdad. Es que de verdad, tío. Es que de verdad. Es que de verdad. Es tremendo. Es tremendo. Es tremendo. Y me lo comí con papas. Porque yo quería... Quería no verlo. Pero al final me lo vi. Me lo vi. El final es epiquísimo. Y que todas las cazadoras pudieran tener poderes. Toma menos cuando hace. O sea, es que... Cosas muy, muy... Muy top. Y yo luego quería verme Ángel. Y me arrepiento de haberme visto Ángel. Ángel fue un tremendo cañón. Cagarro, perdón. Cagarro. Mis dos temporadas. La quinta. Sí, totalmente de acuerdo. La quinta era muy buena. La tercera. La sexta. La séptima. La cuarta. La primera. La segunda. Sí. Creo que sí que estando muy de acuerdo. En este hombre de personajes. Spike, Cordelia, Down. Sí. Sí, 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 sí. Muy de acuerdo con el top. Muy, muy de acuerdo. Y bueno, si queréis ver este vídeo. Pues ya podéis también ver este vídeo de sesión discontinua. Que también estaba muy, muy guapo. Luego me vi Ángel. Pero Ángel no comenté. Bueno, me lié los cómics. Pero tampoco llegué a terminarlos. Porque era demasiado ya para mi cuerpo serrano, la verdad. El Buffy Versus. El Buffy Versus mudó conmigo. En cierto modo. Y bueno. Esto ha sido un poco releyendo un poco por encima mi hilo de Buffy Cazavampiros. Cuando la vi por primera vez. Quería recuperarlo. Porque ya que estoy haciendo series de viendo por primera vez. Me parecía muy interesante llevar esto aquí. Y nada. Espero que os haya gustado mucho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Si sois fan de Buffy y Cazavampiros. De Buffy y Cazavampiros. Pues abajo os leo los comentarios. Y demás. Si pensáis como yo que Ángel es una mierda. Pues también os leo los comentarios. Todo eso os leo los comentarios. Suscribiros si no lo habéis hecho ya. Dadle a me gusta. Compartidlo con más fans de Buffy. Y a ver si hacemos una comunidad chula de gente. Que bueno. Que vea cosas que les apasione. Porque al final en este canal. Yo veo cosas que me hacen sentir cosas. O si no me hacen sentir cosas. Pues lo comento. ¿Sabes? Porque por ejemplo. Ahora mismo. Lo que estoy comentando. Lo que comento. De los otros vídeos que vais a encontrar. Es de Misomar. Es de One Piece. Que son cosas que me flipan. Si es verdad que ataca a los titanes. No tanto. Pero bueno. Es una serie que estoy viendo. Que ya comentaré. Pero bueno en general. En este canal se habla de cosas. Que te hacen sentir cositas. Y Buffy y Cazavampiros me hizo sentir. Muchas cositas en general. Así que pues bueno. Muchísimas gracias. A ti por ver este vídeo. Perdón. Micrófono. A ti por ver este vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y chao chao. Pescao.